Báilate el ritmo María Conchita Y tú verás que yo sigo soco mi negrita Ven baila mi ritmo Báilate el ritmo María Conchita Báilate el ritmo bien pegadito Si bailas esto María Conchita Yo aquí te tengo una cosita Ven baila mi ritmo Báilate el ritmo María Conchita Báilalo Báilate el ritmo bien pegadito Báilate el ritmo María Conchita Y tú verás que yo sigo soco mi negrita Ven baila mi ritmo Báilate el ritmo María Conchita Báilate el ritmo bien pegadito Báilalo, báilalo, báilalo Que baila este ritmo María Conchita Y tú verás que toda esta cosa está sabrosita Ven baila mi ritmo Báilalo, báilalo Báilalo Báilate el ritmo María Conchita Báilate el ritmo bien pegadito Oye, mira Si bailas esto María Conchita Yo aquí te tengo una cosa rica Báilalo Báilate el ritmo María Conchita Báilalo, báilalo Báilate el ritmo bien pegadito Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, mira María Conchita Y tú verás que yo sigo soco mi negrita Ven baila mi ritmo Báilate el ritmo María Conchita Báilate el ritmo bien pegadito Báilate el ritmo María Conchita Báilate el ritmo María Conchita Báilate el ritmo bien pegadito Báilalo, 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 báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Ahora Báilalo de noche Hasta que llegue la aurora María Conchita Báilate el ritmo María Conchita Báilate el ritmo María Conchita Báilate el ritmo bien pegadito Báilate el ritmo María Conchita Que tú verás que yo sigo soco mi negrita Ven, baila mi ritmo Baila este ritmo, María Conchita Baila este ritmo, bien pegadito Baila ahora, mira, baila este ritmo, María Conchita Que tú verás que yo sigo soco, mi negrita Ven, baila mi ritmo Baila este ritmo, María Conchita Báilalo Baila este ritmo, bien pegadito Que baila este ritmo, María Conchita Y tú verás que esto me hace hasta coquillita Ven, baila mi ritmo Baila este ritmo, María Conchita Bailalo, bailalo Baila este ritmo, bien pegadito Bailalo, bailalo, bailalo Que baila este ritmo, María Conchita Y tú verás que yo sigo soco, esta cosa rica Ven, baila mi ritmo Baila este ritmo, María Conchita Baila este ritmo, bien pegadito Que baila este ritmo, María Conchita Para que veas que yo sigo soco con la barriguita Ahora, mamá Baila este ritmo, María Conchita Bailalo Baila este ritmo, bien pegadito Baila este ritmo, bien pegadito Gracias por ver el video